Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco, tengo 12 años y es mi primer video que voy a subir a YouTube Bueno, les presento a mí obviamente, y estoy mirando estoy mirando los jóvenes titanes en acción Miren Bueno, ahí como ya vieron y bueno yo hoy voy a ir a la casa de Chao Cabrera a la mansión viral un amigo me pasó en contacto así que voy a ir y voy a bueno, voy a ir ahora voy a ir mañana así que, los amo